El pasado 27 de diciembre del 2019, regidores de diversas fracciones políticas denunciaron ante la Fiscalía General de la República al presidente municipal, Antonio Aceves Sánchez, por presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos. Por su parte, Andrés Valadez Gaitán, representante legal de los regidores, explicó los delitos por los cuales se decidió interponer la denuncia, también en contra del secretario de Gobierno Municipal, Liborio Carrillo, y la síndico Carolina Salazar. Vinimos más bien a poner una denuncia por algunos delitos que consideramos jurídicamente está cometiendo el señor presidente, su secretario de gobierno, el tesorero, y la síndico municipal, y una persona diversa, representante de una empresa. Va en ese sentido, pueden apreciar que vienen acompañados quienes ponen la denuncia, los regidores aquí presentes, en la Fiscalía General de la República. Estamos denunciando los siguientes delitos, asociación delictuosa, hechos de corrupción, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, encubrimiento y o lo que resulte. Los regidores que acudieron a interponer la denuncia son Roberto Ramírez Carrillo, Rocío Sánchez Moreno, Rafael Tinajero Berumen, Gabriela Jacobo y Reina Román. Cabe mencionar que el equipo de Canal 15 buscó al presidente municipal, Antonio Aceves, para conocer su postura, y a pesar de hablar con la coordinadora de comunicación social, no se logró la información. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.